Bueno amigos, aquí les voy a mostrar como yo hice este hermoso cake del US4. Yo primero corté, saqué el templo de la computadora, del escudo de arriba, y lo tracé en Gump Paste. Tienen que trazar lo más exacto posible para que quede bien bonito la forma. El grosor no tiene que ver, mientras más gruesito mucho mejor, pero como es Gump Paste se va a secar rápido y bien durito. Aquí arreglamos las puntas y algunos detalles. Y aquí tenemos nuestra primera base. Aquí les muestro que yo lo que hice fue que corté pedacito por pedacito del templo que tenía y lo fui añadiendo. Se me fue más fácil, perdonen que no lo grabé, pero eso fue lo que yo hice. Aquí ya voy a preparar mi fondant para forrar mi primera planta del cake. Comentándole lo del escudo, yo con el mismo patrón que tenía que corté, que tenía los cuadritos ya hechos, yo lo que hice fue que corté cuadrito por cuadrito y lo fui añadiendo encima de la base que ya había cortado. Lo dejé secar bien y después lo fui añadiendo poco a poco y la estrella del medio también quedó bien descentralizada. Y lo que hice fue un puntito azul, navy, lo hice en el centro de la estrella. Quedó muy bonito. Le puse una brocheta en la parte de abajo para poderlo poner en el cake. Aquí ya tenemos nuestro fondant para la primera planta del cake. Tengo la receta del fondant en mi canal. Cualquiera que lo puede, que lo quiere buscar, lo busca. Suscríbanse por favor, yo estoy haciendo lo posible por subir algunos videos mostrándoles las cosas que me gusta hacer y lo que me gusta hacer. Y más o menos yo encuentro que me queda bien, pues me gusta enseñarlo. Suscríbanse, denle like. Aquí cortamos bien el edge del fondant de la parte de abajo del cake. Y suavizamos con los tools de fondant. Ya ustedes saben esa parte, no hay que explicarla mucho. Ahí yo usé una aguja con un hilo. Porque a veces usaba los pins y después no lo encontraba, teniendo que se me había ido en el cake. Yo lo que hago es que le busque una aguja. Y le pongo el hilo para asesorarme de que no se me pierda o que se vaya dentro del bizcocho. Ahí estoy haciendo un poquito los edge. Hay personas que lo hacen bien perfectos. Yo traté de hacerlo lo más bonito posible. Así es que me salen. Suavizamos un poco el fondant. Ahí estoy pasando otro poquito a los edge. A los bordes para que queden más bonitos. Pero a mí no se me da mucho eso de hacerlo perfecto. Quisiera. Ahí trato, trato, trato. Pero más o menos. Se ve más o menos. Aquí le pongo los popotes para soportar la segunda planta. Y que el cake no se hunda. Me gusta usar de los popotes gruesos porque siento más seguridad en el cake. Aquí ya vengo y pongo la segunda parte. No le grabé como lo hice, pero es lo mismo. Cubrir una torta en fondant. Centralizamos lo más posible. Aquí yo voy a hacer el ribete donde va la parte de abajo de la terminación del bizcocho. Yo estoy usando mi azul navy. Conseguí un color muy lindo con azul. Le eché un poquito de rojo y un chispito de negro. Me quedó un navy precioso. Ahí corté con el turs. Las rayas para que me queden iguales. Y voy y busco mi cake que está en la nevera para entonces comenzar a decorarlo. Aquí tenemos ya nuestro cake que está en la nevera por un ratito. Y le pongo piping jar. Los que me conocen saben que me gusta mi piping jar. Los que quieran pueden usar agua con kill glue de su preferencia. Aquí terminamos de completar la primera parte de abajo. Y vamos ahora con la segunda parte de arriba. Si ustedes ven ese tool que yo corté las rayas. Ese tool yo lo compré en Michael. El orange que está ahí. Y viene con varios grosores de pulgada, pulgada y media, un cuarto. Es bien. A mí me gusta mucho porque corta bien. Ahí estoy aplicando un poco de presión. Presión para que las rayas se adhieran al fondant. Yo hice ya previamente el US Force Sign letrero. Yo lo había hecho, lo printé en la computadora. Lo printé en el printer comestible. Y le puse abajo un poquito de fondant, bien light. La parte de abajo también lo printé. Con un printer comestible. Estirándole buena suerte a la persona que me mandó a hacer este cake que se va para el Navy. Que se va para el US Force. El tutorial de la bandera yo lo tengo en mi canal. Lo pueden chequear. Me quedó muy bonita. Había hecho ya previamente también estas estrellitas grandes y pequeñas. Que así es que va el cake. De la foto que me mandaron. Ahí la pego más o menos donde van. No le pongo muchas para no sobrecargarlo. Esas cositas las pueden hacer previamente. Y ponerle un zip-plop. Que no se pone en dura. Sino que se mantiene en soft. Pero ya la textura está más consistente. Ahí está el escudo. Que le expliqué anteriormente. Que hacer aquí el bizcocho. Miren que lindo queda. Se le ponen una estrellita arriba para decoración. Que hace que va. Y ahí está nuestro cake de US Force. Espero les haya gustado. Denle like. Por favor suscríbanse. Para que mi canal crezca. Y yo le pueda seguir mandando más videos. De las cositas que hago. De cómo las hago. Se me cuida mucho. Un abrazo. Dios le bendiga. Suscríbanse. Denle like. Share. Compartan. Hasta la próxima. Adiós. Música 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 Música